Este es el sonido de la nada El sonido de esa extraña onda que mueve el océano Bajo tus pies Es el momento preciso Desperto de mi semilla Que te va a ser más o menos Este es el sonido de la nada El sonido de esa extraña onda que mueve el océano Bajo tus pies El sonido de esa extraña onda que mueve el océano El sonido de esa extraña onda que mueve el océano El sonido de esa extraña onda que mueve el océano De la piel El sonido de esa extraña onda que mueve el océano El sonido de esa extraña onda que mueve el océano El sonido de esa extraña onda que mueve el océano